En cuanto una pistola aparece en la imagen, esta es detectada y salta una alarma. Se trata de un sistema pionero que han creado en la Universidad de Granada que detecta pistolas en vídeos a tiempo real. Negocio en el que entra una persona con un arma, pues si tenemos estas cámaras de grabación con el sistema automático incorporado, en un segundo lanzarían una alarma indicando que en ese momento en el establecimiento hay una persona armada. Este sistema informático se basa en novedosas técnicas de inteligencia artificial y en un modelo que le permite aprender y perfeccionar su funcionamiento a partir de su entrenamiento con una colección amplia de imágenes. Para desarrollarlo, estos investigadores del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial han utilizado fragmentos de películas, logrando una efectividad de más del 96,5%. El modelo de inteligencia artificial, que ha sido previamente entrenado con muchas imágenes que contienen pistolas y otros objetos distintos a pistolas. Entonces, estos modelos se entrenan y aprenden de forma autónoma a distinguir entre una pistola, un arma y distinguir a del resto de objetos. También han trabajado con imágenes de cámaras de seguridad. En caso de un robo con un arma, la persona asaltada no tendrá que dar la alarma, sino que el sistema de vídeo lo hace de forma automática. Primero, una respuesta inmediata y, en segundo lugar, evita el riesgo actualmente de los sistemas donde una persona tiene que pulsar un botón de alarma. Es una acción de esa persona en la que puede estar jugándose la vida. En este caso, es un sistema automático. Un algoritmo que podría ayudar a mejorar la seguridad en aeropuertos y otras zonas de videovigilancia y también a detectar y evitar contenidos violentos en redes sociales.